Música Estoy enamorado de una linda ojueña Que solo con mirarla uno goza, vive y sueña Música Estoy enamorado de una linda ojueña Que solo con mirarla uno vive, siente y sueña Música Su belleza y su carisma, es lo que a mi me ha encantado En la iglesia San Sebastián, con ella me veo casado Música Su belleza y su carisma, es lo que a mi me ha encantado En la iglesia San Sebastián, con ella me veo casado Música Para que se la goce el empresario, César Higuera Música Ya viene hermanito, óculos invita La tierra que jala, con su reina bonita Música Música Ya viene hermanito, óculos invita La tierra que jala, con su reina bonita Música Ya viene hermanito, óculos invita La tierra que jala, con su reina bonita Música Ay mi amor, cásate conmigo Música Ya viene hermanito, óculos invita La tierra que jala, la tierra que jala, con su reina bonita Música Inspiración De mi compadre José Rambo López Música Esto es pa' que lo gocen los músicos o dueños De parte de Jucal Y J.D. Estudios Música Oye compadre Alexis Barba Que bonita quedaron las fotos Música 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 Música